Sana a tu niño y cambia tu vida. ¿Qué le pasa a mi niño? ¿Cómo voy a...? ¿Cómo hago yo para...? ¿Qué saco yo de este curso o de este programa? Primero, ¿qué le has dicho? ¿Qué son? ¿Cuántos...? Bueno, es un programa intensivo. Tengo que mirar allí, aquí. No, no, mira, ahí está más cómoda. O como quieras, tú mismo. Es un programa intensivo donde vamos a trabajar cuatro meses mezclando la parte presencial y la parte online. Hemos creado una academia online para trabajar, primero, un fin de semana al mes, durante cuatro meses, uno al mes, máximo con 17 personas. Es decir, súper personalizado para poder profundizar con cada una de ellas. Y va a haber un fin de semana al mes, luego va a haber una academia online donde esos alumnos, esos 17 alumnos, van a poder seguir lección a lección, módulo a módulo, continuar el trabajo en casa. ¿Pero por libre y lo hacen ellos cada uno cuando quiere? ¿O vosotros hacéis unas horas también de que se puedan conectar con vosotros? Nosotros los guiamos, pero se podrán conectar con nosotros una vez a la semana. Una vez a la semana, durante dos horas, habrá un encuentro terapéutico con los alumnos. Porque muchas veces hay formaciones y cursos que son de mes a mes. Y en ese transcurso de cuatro semanas suceden muchas cosas a la persona. Entonces lo que queremos es que la persona, una vez a la semana, se conecte con nosotros, los alumnos, y podamos hacer ese seguimiento terapéutico. Esta era un poco, dices que conseguisteis un poco, lo que pensáis que va a ser el equilibrio tanto para vosotros como para los alumnos. Claro, porque la idea es que estamos creando un instituto, un instituto para enseñar a las personas lo que hemos aprendido nosotros. Y el objetivo principal es ayudar a que aprendan a amarse a sí mismas y que puedan ocupar su lugar en la vida. Vale. ¿Sí? Porque muchas personas están perdidas, o no conocen su propósito, o les cuesta conectar con ellas mismas, o les cuesta, por ejemplo, poner límites, priorizar sus necesidades, ser ellas mismas... De hecho, las heridas de la infancia lo que te impiden es poder ser tú mismo en todas las circunstancias. ¿Sí? Pero no eres tú mismo con las heridas de la infancia. No, porque muchas veces ocurre que si tienes miedo al rechazo, pues yo no te voy a decir realmente lo que pienso. Vale. No me voy a mostrar realmente cómo soy, sino que me voy a adaptar excesivamente a ti para que tú me mires bien. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Luego está todo el tema de las creencias limitantes. Ya. Si mis padres me dijeron que ser rico era malo... Vale. Pues yo no voy a ser rico. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Si mis padres me dijeron que yo era un desastre, pues yo voy a seguir creyendo en su desastre. Ser un desastre. Entonces, eso son heridas que te limitan realmente en tu potencial humano. Por eso es un instituto para ayudar a las personas a empoderarse, para que aprendan a amarse a sí mismas, y que a través también, a través de toda la mirada sistémica de mi cane, que las relaciones familiares puedan también sanar las relaciones dentro del sistema y de forma transgeneracional. Para muchas mamás o papás, como yo, que te das cuenta cuando ya llevas una trayectoria y eres un poquito consciente, que sin querer, con tus hijos, repites los mismos patrones y dices, yo eso jamás lo haré en la vida. Lo que me hizo mi abuela, lo que me hizo mi madre o cómo, no lo haré en la vida. Y te ves a ti misma siendo consciente, repitiéndolo, y sin poder cambiarlo. Porque hay esos patrones, esa reacción inconsciente que viene de atrás. Para ese perfil de público, yo, como madre, me veo, aún siendo consciente, sin querer repetir ciertas cosas, que las repites, ¿no? Pues ahí vamos nosotros. No el hijo es el que se tiene que trabajar, es el padre, es la madre, que tiene que ir a su infancia. Bueno, el que repite los patrones. Claro. Bueno, es que eso que he comentado antes de mis padres y tal, digo, es que a veces me pasa igual a mí también. Claro. Digo, estoy repitiendo. Estoy repitiendo, estoy repitiendo. Claro, porque hemos aprendido por imitación. Claro. Claro, era el ejemplo. Somos como monitos de repitación. Efectivamente. Hola, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa. Esto es una entrevista a dos amigos que quiero presentaros porque están haciendo algo que va a ayudar a muchísimas personas. Así que, bueno, quiero presentaros primero a Nekane Rubio. Nekane, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Encantado de que estés aquí. Muchas gracias. Y, bueno, Pepón, no sé si lo conocéis a Pepón. No. No hemos conocido, no hemos conocido. Bueno, ¿cuánto hace que lo conocemos, Pepón? Pues desde el 2008. ¿Ocho años? No, desde el 2008. Ah, desde el 2008. Claro, porque fue en 2009. La cumbre de Exoconídica, aquella famosa cumbre. Sí, sí. La conocimos un año antes. Que todos los sábados ahí... Ahí currando. Ahí currando, currando. Qué bien nos quedó y cómo nos chafaron, ¿eh? Pero, bueno, qué bonito fue. Bueno. Una cálida tarina. Sí, sí, sí. Estuvo muy bien. Oye, bueno, veo que tú tampoco podéis estar... Tampoco te puedes estar quieto. No. Tampoco, ¿eh? Y te has juntado, me parece, el hambre con la gana de comer, ¿no? Me parece, aquí. Eh... Tenéis presentado un programa que se llama Programa Intensivo del Niño al Adulto. Eh... Yo, que soy un profano en estos temas, me gustaría que me lo explicarais, para ver si yo lo entiendo. Que yo soy muy cortito, ¿eh? Nekane. Yo soy de ceros y unos. Muy sencillo. Entonces, para... Digamos, este es el programa. Ahora lo pondremos. Supongo que lo tenéis en PDF. Sí, claro. ¿No? Sí, de hecho hay una web también. Que se llama Instituto Happy Heart. Corazón contento. Instituto Happy Heart, corazón contento. Ahora nos lo das. Sí, o sea, InstitutoHappyHeart.com. Lo veis aquí debajo, ¿verdad? Que lo veis aquí debajo. InstitutoHappyHeart.com. Punto com. Punto com. Sí. Punto com. Tenemos muchos corazones felices. ¿Verdad? Sí. Sí, porque al final estas cosas repercuten. Luego al final cuando... Yo creo que tengo un par de... Yo tengo una parcelita arriba. Cuando vaya al cielo, con todo lo que he hecho ya, una parcelita tengo que tener. Seguro. Así que estas cosas... Pues sí. Tienen, ¿no? Aunque el universo no sea tan curvo y continuo como nos pensábamos, pero la causa y el efecto... Vuelve. Eso vuelve. Vuelve siempre. A todos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Oye, mira, Lecane. A ver, cuéntanos un poquito. Sana a tu niño y cambia tu vida. ¿Qué le pasa a mi niño? Bueno, ¿cómo voy a...? ¿Cómo hago yo para...? ¿Qué saco yo de este curso o de este programa? Primero, ¿qué le has dicho que son? ¿Cuántos...? Bueno, es un programa intensivo. Sí. Tengo que mirar allí, aquí. No, no, mira, ahí está, está, es más cómoda. O como quieras, ¿eh? Tú misma. Es un programa intensivo donde vamos a trabajar cuatro meses mezclando la parte presencial y la parte online. Hemos creado una academia online para trabajar, primero, un fin de semana al mes, durante cuatro meses, uno al mes. Máximo con 17 personas, es decir, súper personalizado para poder profundizar con cada una de ellas. Y va a haber un fin de semana al mes, luego va a haber una academia online donde esos alumnos, esos 17 alumnos, van a poder seguir lección a lección, módulo a módulo, continuar el trabajo en casa. ¿Pero por libre y lo hacen ellos cada uno cuando quiere? ¿O vosotros hacéis unas horas también de que se puedan conectar con vosotros? Nosotros los guiamos, pero se podrán conectar con nosotros una vez a la semana. Vale. Una vez a la semana, durante dos horas, habrá un encuentro terapéutico con los alumnos. Vale. Porque muchas veces hay formaciones y cursos que son de mes a mes. Ya. Y en ese transcurso de cuatro semanas suceden muchas cosas a la persona. Claro, claro. Entonces lo que queremos es que la persona, una vez a la semana, se conecte con nosotros, los alumnos, y podamos hacer ese seguimiento terapéutico. Vale. Y esa plataforma que se irá actualizando año a año es de por vida. Es un contenido de muchísimo valor con muchísimas lecciones y con muchos bonos. Porque esto es un poco, creo que tú me comentaste, ¿no? Que entre hacerlo todo online, que tienes algunas pegas, y hacerlo todo presencial, que tienes otras. Claro. Y tal, vosotros tenéis también vuestra vida propia, o sea, tenemos la mala costumbre de vivir, ¿no? También un poco, ¿no? Y tal. Y trabajar y otras cosas. Esta era un poco, dices que conseguisteis un poco lo que pensáis que va a ser el equilibrio para, tanto para vosotros como para los alumnos. Claro, porque, o sea, la idea es, estamos creando un instituto, ¿sí? O sea, un instituto para enseñar a las personas lo que hemos aprendido nosotros. Ajá. Y objetivo principal es ayudar a que aprendan a amarse a sí mismas. Ajá. Y que puedan ocupar su lugar en la vida. Vale. ¿Sí? Porque muchas personas están perdidas, o no conocen su propósito, o les cuesta conectar con ellas mismas, o les cuesta, por ejemplo, poner límites, priorizar sus necesidades, ser ellas mismas. De hecho, las heridas de la infancia lo que te impiden es poder ser tú mismo en todas las circunstancias, ¿sí? Pero no eres tú mismo con las heridas de la infancia. No, porque muchas veces ocurre que si tienes miedo al rechazo, pues yo no te voy a decir realmente lo que pienso. Vale. No me voy a mostrar realmente cómo soy, sino que me voy a adaptar excesivamente a ti para que tú me mires bien. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Luego está todo el tema de las creencias limitantes. Ya. Si mis padres me dijeron que ser rico era malo. Vale. Pues yo ahora no voy a ser rico. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Si mis padres me dijeron que yo era un desastre, pues yo voy a seguir creyendo en ese desastre. Sería un desastre. Entonces, eso son heridas que te limitan realmente en tu potencial humano. Por eso es un instituto para ayudar a las personas a empoderarse, para que aprendan a amarse a sí mismas, y que a través también, a través de toda la mirada sistémica de mi cane, las constelaciones familiares puedan también sanar las relaciones dentro del sistema y de forma transgeneracional. O sea, como conflictos pasados, eso es lo que queda mejor ella. Vale, porque, digamos, bueno, yo sé que tú eres psicólogo transpersonal, ¿no? Y yo sé que tú has estado haciendo un montón de terapias desde que te conozco. ¿Constelaciones familiares quizás ha sido el punto fuerte tuyo? Sí, sí que es verdad que empecé muy jovencita, siempre buscando terapias para mí, buscando sanarme yo desde los 20 años. ¿Qué te pasa, hija? ¿Ya te has sanado o no? Pues bueno, yo creo que sanarnos hasta que nos vayamos, yo creo que sí. Pero sanarnos y poder vivir mejor, ¿no? Poder realmente disfrutar de la vida, poder estar alineado con tus valores, con tus principios, vibrar con lo que estás haciendo, no levantarte por la mañana o estar deseando las vacaciones, ¿no? Cuánta gente se levanta y en su día a día es como, a ver, ¿cuándo llega Semana Santa? ¿Cuándo llega Navidades? No, poder crear la vida que tú está alineada contigo y en la que tú disfrutes cada día. No te digo que Nuria me criticaba de que yo no sabía decir la palabra vacaz, 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 no me salía, no me salía. Hasta que me enseñó un poco a vivir también, dijo, eh, para campeón, que son cuatro días y tres durmiendo, eh, o sea, que tiene razón. Y si vivimos en ese día a día alineados con quien somos, más en paz, sin tanto sufrimiento y creando la vida realmente que nosotros queremos, porque tenemos ese potencial, pero no nos lo han enseñado, al contrario, nos lo han intentado tapar. Y aquí está el ser humano intentando volver a conectar con su verdadera esencia. Entonces, entiendo que con la experiencia que tú tienes en las constelaciones familiares, las has integrado 100% aquí, ¿no? Sí, sí. Las constelaciones familiares y la mirada sistémica. ¿Qué es eso? Pues las constelaciones y la mirada sistémica es ver que todo lo que nos sucede a nosotros está directamente relacionado con un sistema, el sistema al que pertenecemos. Por ejemplo, una escuela es un sistema, una familia es un sistema, un equipo de fútbol es un sistema. Lo que una persona, un individuo hace dentro de ese sistema va a afectar al sistema. Correcto. Pero lo que pasa en el sistema en sí mismo va a afectar al individuo. Entonces, las constelaciones familiares es una herramienta dentro de la mirada sistémica. Ok. Y si nosotros integramos la mirada sistémica en nuestra vida, vamos a aprender a ver al ser humano que tenemos al lado, a los niños, a los adultos, a alguien que me encuentre por la calle gritando, haciendo cualquier cosa, voy a poder mirar más allá. Es decir, esa persona tiene un sistema familiar, un papá, una mamá, unos abuelos paternos, unas abuelas maternas, bisabuelos, tatarabuelos, una línea detrás de ellos que eso, igual que heredamos la genética, heredamos cargas del sistema que no se han sanado. Y tú puedes estar toda tu vida, como me pasó a mí, una ruptura de pareja, otra ruptura de pareja, otra ruptura de pareja. Y dices que hay de malo en mí, que tengo de defectuosa para que eso se repita. Pues bueno, indagas y llegas a las constelaciones familiares, trabajas desde esa mirada con esta herramienta y te das cuenta que hay alguien en tu sistema familiar que fue abandonado, que fue dañado, que fue excluido y tú lo representas. Yo eso, y lo comenté el otro día en no sé qué podcast también, yo considero que el karma es un poco injusto. A ver, que yo pague lo que yo haya hecho, pues me parece muy bien, muy justo. Pero que yo tenga que pagar lo que ha hecho un ancestro mío que ni he conocido, las cosas como son, no es un poco injusto. Vale que es tu sistema, como tú has dicho, es tu sistema. Pero bueno, oye, si mi abuelo, yo qué sé, tal, yo lo pago. Tienes toda la razón, Miguel. Yo viví mi pataleta, viví mi pataleta de, jolín, y de tantas hermanas, ¿por qué de cuatro hermanas me toca a mí? ¿Y por qué yo tengo que pagar? Pero cuando abres la mirada, esta herramienta va mucho más allá. Cuando abres la mirada también te das cuenta que ellos no lo tuvieron tan fácil como nosotros, las generaciones anteriores. Porque no tenían estas terapias, por ejemplo. No vivían en nuestras circunstancias, tenían otras historias y otras cargas. Pero lo que te das cuenta es que cuando tú vas sanando esa mirada hacia tu sistema, lo que va sucediendo es que nosotros somos como un árbol. Y esas raíces son nuestros orígenes. Toda la parte masculina del linaje paterno y toda la femenina. Si yo me alineo con mi sistema, miro más allá y le pongo luz a aquello que ocurrió, yo voy a tener más fuerza para ir hacia la vida. A mí me van a venir más oportunidades porque también heredo toda la fuerza de mis raíces. Entonces, es ponerle luz a aquellos que fueron excluidos, a aquellos que realmente pasaron. Todas aquellas cosas que no pudieron ser lloradas, expresadas, sanadas, ponerle luz. Y cuando se pone luz con esta herramienta, realmente tú ves que tu vida cambia. Me has dejado más tranquilo porque es verdad que uno paga las consecuencias de sus ancestros, pero por otro lado también tienes la fuerza y te dan la fuerza en muchas cosas. Con lo cual, digamos que compensa un poco. Sí, yo no le llamo pagar, simplemente heredar. Heredamos cargas y heredamos historias. Pero si realmente, pues... Deudas, ¿no? Sí, deudas. Deudas en el banco o una herencia, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco de todo. Sí, sí. Pero sí, la verdad que esa es la mirada un poquito así. Oye, y ahora, bueno, empezáis ya mismo, ¿no? De aquí un mes, hoy que día 19. 19. Hoy es... Pues empezamos de aquí un mes. Vale. Esto lo has hecho con tú, Pepón, ¿no? ¿No? La parte gráfica. La parte gráfica. Sí, sí. La parte gráfica. Sí, sí, sí. Si no lo quieren, no lo tienen. La verdad, la verdad que... Es un plan. Tardé en sanar las relaciones de pareja, pero luego el universo me dio un buen regalo. Está merecido la pena, ¿no? Esperar. Y espero que él diga lo mismo. Por supuesto. Bueno, hay una frase por ahí que dice que mientras llega el adecuado, disfruta del equivocado. Muy bien. Oye, pues ¿por qué no me explicáis un poquito, si queréis, un poco del programa? El programa, bueno, más que el programa, lo que la gente puede sacar con cada cosa, ¿no? Sí. Me parece, no sé, por libre o... Y disculpa, Miguel, importante, la semana que viene, la semana que viene, que es mi cumpleaños, el día 26... Vale, 10 días, porque no sé qué día saldrá esto. ¿Qué día es? Sí, el día... Mi cumpleaños es el día 26 y yo quería hacer algo especial. Y el 28, que es sábado, vamos a hacer un taller totalmente gratuito, totalmente gratuito, de un día entero. El 28. Sí. Y me pilláis en Transilvania. Viniendo. Cerquita. ¿Vas a ver a Drácula? Voy a ver a Drácula, sí. Pues ese día, el día 28 de septiembre, hacemos un taller totalmente gratuito aquí en Barcelona, en el centro donde vamos a hacer el programa, para que venga quien quiera. ¿Sabéis el centro cuál es? Centro Xala, en calle Rosalía de Castro, número 29. Vale, ahora lo pondremos también aquí, ¿vale? Sí, está muy cerca del Hospital San Pablo. Sí, lo que pasa es que hay que registrarse antes de venir, hay que rellenar un formulario. En la web, en la web, que es... Bueno, me puedes escribir en mi WhatsApp. O un WhatsApp a ti, pero tú vas a dar a tu teléfono de WhatsApp para que se ponga aquí. Bueno, yo lo hago también. Sí, sí. Entonces hay un formulario, la gente se inscribe en el formulario y ya está. Vale, tu WhatsApp, ahí se inscriben y ya, sí, luego vas a estar en contacto con ellos. Es que ese día va a ser como un... ¿Cómo se dice en castellano? Un tastet. Un tastet. Un tastet. Un tastet, no me sale en castellano. Yo llego ese día, llego ese día, porque el día siguiente es San Miguel, San Gabriel y San Rafael, ¿de acuerdo? El día 29. El día 29, los arcángeles. Sí, sí, sí. Entonces ese es un tastet de todo esto para que la gente lo pruebe. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Vale, a ver si no vais a caber, pero bueno. Ojalá. Ojalá, ojalá. ¿Les explicas tú? Sí, bueno, sí, o como quieras, ¿no? Un poquito, sí. Sí, mira. Uy, espera, que te he tocado esto. Ay. Esto es lo que nos capta la voz. Sí. Por ejemplo, ¿no? Pues, claro. Tú piensas cuáles son las limitaciones que tenemos, que tienen las personas, ¿no? Ajá, sí. Pues, por ejemplo, cosas muy sencillas. Me cuesta decir que no. Sí, eso nos pasa a todos, ¿eh? Es que sí. Me cuesta decir que no. O ya no. Y tanto. Es que sí, que nos pasa. Sí. A ti te pasa también. Menos, menos, menos. O me cuesta poner límites. O me cuesta... Hasta aquí. Sí. Esto no me apetece. No, gracias. No quiero. Esto no me gusta. Esto no lo hagas. ¿Sabes? Como esos límites, porque... A través de poner el límite, yo me estoy cuidando. Te estás protegiendo, claro. Me cuido. Mi necesidad. Sí, sí, sí. Luego es decir, oye, ¿cuáles son mis necesidades realmente? Porque yo en terapia, en terapia, yo pregunto, ¿qué sientes tú? Ajá. Lo que siento, bueno, pues, mucho gusto de estar con vosotros. Ya ves, ya está. Ya está. Pues, el poder saber qué es lo que sientes... Sí. Para poder saber qué es lo que necesitas. Ajá. Imagínate. Tú no eres consciente de que tienes sed. Soy consciente. Y estaba mirando el vaso ahora mismo y sí, voy a ver. Sí, pero le has prestado atención a tu boca, ¿no? Pero le daba prioridad hablar contigo. Claro, pues a veces damos demasiada prioridad a los demás y menos a nosotros, a nuestras necesidades. Y entonces, cuando se entra en una rueda de insatisfacción. Claro. Porque, joder, si es que siempre estoy satisfaciendo a los demás, yo siempre me quedo el último. A mí me pasa cuando me llaman por teléfono, tenía, ya me lo estoy quitando, ya estoy hablando en pasado. Es decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¡Uy! Y otra vez lo he dicho. Y claro, la gente que decía, pues mira, me puedes ayudar en hacer esto, esto. Y yo, gracias, muy bien, muy bien. Claro. Y a mí, ¿qué me ayuda? Digo yo, ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí. Patrón de salvar, de ayudar. Claro, patrón de salvar, ¿no? Pues claro, hay un montón de patrones. Por ejemplo, también el tema de autoestima. ¿Cómo? Problemas de autoestima. Porque no me valoro lo suficiente. Ok. Considero que no soy suficientemente bueno, o no soy suficientemente capaz. O peor aún, no me siento suficientemente digno para ser amado por otras personas. ¡Guau! Sí, sí, sí. Eso ocurre en muchas veces. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, dificultades en relaciones de pareja, dificultades en relación con amistades, en dificultades con el trabajo, dificultades con la familia. Claro, claro. Claro, porque hay raíces que están tan dañadas que tú no puedes ver tu valor. Por eso decía al principio que es un programa para empoderar a las personas. Sí, porque en ese ejemplo que estás poniendo, tiene que ser tan difícil por tus medios, sin ayuda externa, salir de ahí, ¿verdad que sí? Es difícil, es difícil. Claro, cuando no confías en ti, te estás mucho más inseguro. Entonces, no te puedes mostrar tal cual eres, ¿no? Claro, yo me conozco mucho más, sé cuáles son mis limitaciones, qué es lo bueno, qué es lo malo, e intento aceptarlas mucho más. Por lo cual, si yo me acepto más, estoy más seguro. Si no acepto partes de mí, las voy a rechazar. Entonces, las voy a ocultar. Entonces, no voy a ser yo. Entonces, me voy a adaptar. Entonces, ¿quién voy a ser realmente yo? ¿Qué personaje estoy adaptando? Lo que otros quieren que seas. Lo que tú crees que otros quieren que seas. Claro, lo que tú crees, porque es la fantasía que tú te haces. Es una fantasía. No estás libre, no te siento... Entonces, claro, al final, no estás viviendo tu vida, no estás viviendo la vida que tú quieres realmente vivir. Estás viviendo la que otros quieren, porque tú estás pendiente. No, 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 sin ser tal, pero un pequeño... Por ejemplo, en el caso, yo veo muchos podcasts de Red Pill, de chicos, de tema de citas y tema de cosas así, ¿no? Y los hombres, cuanto más serviciales, más queremos gustar, más cariño, cuando realmente ella no quiere eso. Ella a lo mejor lo que quiere es alguien que pise un poco más fuerte. ¿Sabes? Que sea... ¿Sabes lo que te digo? Y con el ansia de querer hacerlo bien, lo hacemos mal. Ya. ¿Vale? Bueno, era un ejemplo, ¿no? No, pero sí, tiene que ver con tu propia seguridad, ¿no? Con tu propia fortaleza interna. Es decir, no, yo soy esto, yo creo esto, yo hago esto. Es que cuando eres así, se te nota. Claro. Se te nota. Hasta en la forma de andar, todo, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, la gente así como... Que tiene el pecho como más hacia adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque les cuesta más mostrarse. Hay una frase de Oscar Wilde que decía, dice, no importa que una mujer sea bonita, si se porta como si lo fuera. Fíjate. Y es verdad que muchas veces vemos a una mujer por detrás, con un abrigo, no se le ve ni la forma ni nada, pero la forma de moverse dice, bueno, la chica tiene que ser guapa. Y se gira y ¡pong! Es guapa. Sí. ¿Verdad? La actitud. Sí, sí. Así que este es, por ejemplo, un aspecto, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, yo me encuentro muchas veces que a las personas les cuesta conectar con ellas mismas. Cuesta conectar. Entonces, también les cuesta saber quiénes son. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no saben hacerlo por falta de autoestima? Yo diría que porque han aprendido a desconectarse de sí mismas para no sentir el dolor que les producen las heridas que arrastran de la infancia. Toma ya, claro, claro. ¿Sabes? O sea, yo me desconecto de mí y entonces empiezo a actuar con otro personaje, una máscara que yo me pongo y me construyo para sobrevivir. ¿Cómo? Sí, sí. Entonces, claro, al final me desconecto de mí. Ya no sé lo que necesito, ya no sé quién soy, no sé lo que quiero, qué sensaciones tengo. O sea, quiero estar con esa persona. Y eso proyectas también. Claro. Es lo peor. Claro, sí, sí, claro. Y enlazado a lo que veníamos hablando. Y eso es lo que has aprendido en tu hogar. Con tus padres, con los educadores, o con los padres sustitutivos o las madres sustitutivas, en el entorno de pequeño, lo que tú has visto que hacía papá, o haces lo mismo o haces lo contrario. Entonces, todo lo que tú has vivido en la infancia es lo que vas a proyectar en tu vida adulta. Y si tú has aprendido a ser... Para vivir para la falta. Como se llama, por rebeldía. Sí, por rebeldía. Por venganza. Yo soy de esos. Con mis padres soy de esos. Porque, bueno, mis padres los vi... Me agasta ahí, ¿eh? En la foto. Muy bonita. Pero que los vi un poco como ejemplo a no seguir en alguna serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, que no me los toquen. Esto lo digo yo, pero que no me los toquen, claro. Pero los vi como ejemplo a no seguir. Y entonces, pues, traté de hacer un poco lo contrario, pues, porque vi que la situación suya no era la que yo quería. Ya está. Entonces, fui rebelde en ese sentido. Pero, fíjate, claro. Es que, estaba reflexionando. Los padres son los que te educan. Ahora estamos criticando que te educa el Estado. Con lo cual, si te educa el Estado, de alguna forma, en el colegio, pues, ya sabes, te van a poner... Te programar, sí. Te van a programar de 100%. Claro, no te vas a llevar lo malo nada. Estaba pensando lo que has dicho tú. No te vas a llevar lo malo que te pueden haber inducido tus padres, pero tampoco te vas a llevar todo lo bueno que te habrán inducido, los valores que te han inducido. Nada, una reflexión personal. Estaba ahí reflexionando. Mira, mira, dónde llega. Sí, no, no. Estaba pensando que, bueno, que lo mismo, lo mismo. Claro, porque estamos siempre diciendo cuidado, que no te eduques el Estado, que te eduquen los padres. Y, por otro lado, digo, eh, si los padres te están poniendo, de alguna forma, cosas que no son buenas para ti, claro, pero es que te han puesto todo lo bueno. Es que a los padres. Tus educaciones, tus valores, tu tal, todo eso. Te habrán causado a lo mejor un problema ese que decías tú, a lo mejor de ser muy servicial o de ser muy... Y bueno, y que patrones hay infinidad. Contextos familiares hay muchísimos. Muchísimos, o sea, hay muchísimos contextos diferentes y hay infancias diferentes. Pero yo, para mí, lo que, según mi experiencia personal y lo que veo con otras personas es que lo que hay que tener claro es que en nuestra vida real, o sea, lo que vamos co-creando en nuestra vida y la vida que vamos teniendo es... Bien inducida por, ¿no? El subconsciente, todo lo que hay ahí del subconsciente vamos a ir materializándolo de forma inconsciente. Sí, sí, sí. Porque todo ese dolor, todas esas rabias, ese enfado, patrones, creencias que están ahí guardadas, hay que liberarlas realmente para empezar a crear desde mí, no desde el personaje, como decía Pepón, que yo me he creado o que me han hecho creer todas esas creencias, ojo, siempre sabiendo, yo desde la mirada de constelaciones, que nuestros padres, yo soy madre, y que lo han hecho lo mejor que han podido y han sabido con lo que tenían y de dónde venían. O sea, siempre teniendo claro todo esto, ¿no? Que eso es una mirada de las constelaciones. Muy bien, ¿qué más? Hay un aspecto muy importante que es que todo ese material subconsciente es el que crea la realidad que vivimos. Está claro. Y que la recrea. El iceberg. ¿Sabes? Entonces, como somos seres energéticos capaces de crear la realidad, ¿qué realidad estamos creando? Con todos esos patrones heredados, ¿no? Ajá. Creemos una realidad limitada. Ajá. Entonces, sanando los patrones, te sanas tú, y empiezas a recrear una realidad diferente. Ya. Porque proyectas una realidad diferente. Entonces, atraes también una realidad diferente. Atraes también. Claro. Manifiestas. Bueno. Ajá. Aquí vamos a trabajar... Ay, perdona. No, no, el tema del dinero, por ejemplo, ¿no? El tema del abundante. Eso iba a decir. Eso iba a decir. Claro, si tú te han hecho creer, pues lo que te decía antes, ¿no? Sí. Que el ser rico es algo malo. Es malo y tal. O que requiere mucho esfuerzo. O que es un problema tener mucho dinero. Pues, pues, es que no... Esa creencia limitante te va a limitar tú. Luego generarlo, ¿no? En tus proyectos, en tu vida... Sí. Entonces, claro, el tema es, si tú creas eso, creas esa realidad de escasez. Entonces, también vivimos en una matrix, ¿verdad? De escasez, en el que no hay para todos. No hay comida para todos, no hay terreno para todos, no hay lluvia para todos, ¿no? Y esa mentalidad de escasez, pues, no hay que ahorrar agua. Si es que no hay agua. ¿Sí? Hay que ahorrar electricidad, ¿no? Es que no hay suficiente electricidad. Todo mentira. Sí, sí. Hay suficiente terreno, suficiente agua, suficiente electricidad. Pero, claro, esas creencias limitantes recrean una misma realidad que ilimitante. Claro, claro, claro. Entonces, el trabajo que hacemos desde hace años es abrir la mente para que cambien las creencias sobre la realidad. Que no vivimos ni en un mundo pelota, ¿verdad? Que hay más terrenos, que hay más energías, que el agua sale de la tierra cuando le ponen no sé qué. Cosas de esas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tanto a nivel externo como a nivel interno. A nivel interno, tú puedes también transformar esas creencias para que manifiestes una realidad más abundante, más expandida. Claro, pero tú estás en... Pero tú prepones tal... Bueno, sobre todo a ti que te conozco más, ¿no? Tú estás en quinto de conspiraciones ya. Pero, por ejemplo, el psicólogo, que por ejemplo, esto no lo sepa. No. Y se quede pensando en la bolita y que se quede pensando en las cosas limitadas de que hay, 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 que no hay algo. Claro, pero eso es porque lo pongo en este contexto. Porque sé que puedo mencionarlo. Sí, sí, sí. Y los que nos siguen, pues, también. Sí, sí. ¿Sabes? Pero eso es para poner un ejemplo. No, no. Eso es para un valor añadido brutal. Esas creencias limitantes, a nivel interno, también limitan tu realidad. Entonces, vamos a identificarlas para transformarlas. Para instruirlas. Transformarlas, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, esto, digamos, es poner esas... Llegar a ese niño en ese sentido. Ver tus limitaciones. Ver las limitaciones. Porque también tenemos limitaciones. Vamos a hacerlas, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Sí, listo. Tengo que dormir. Va a ser ese... Sí, tenemos que dormir. Cuidado. Super importante. Bueno, voy a entrevistar a un tolteca. Él dice que hace tiempo que no come. Hace tiempo que no bebe. Y estaba diciendo que dormir ya está durmiendo muy poquito, muy poquito. Y tiene la intención de no dormir nada. O sea, una caída. Por eso quiero entrevistarlo. Por eso quiero entrevistarlo. Para decir, cuéntamelo, tío. Porque... Ha tenido la creencia de que puede hacerlo y lo hace. Pero es un tío. Y yo, mira, lo verás. Un tío. A mí me parece genial. Súper emocionado y tal. Digo, tío, yo cuando lo vi, digo, madre mía. O sea, que... Bueno, lo veréis próximamente. Sí, porque te seguimos. La gana de verlo, eso. Muy bien. Bueno, pues como ves, sí que... Me gustaría que pudieras explicar el hilo. Porque está todo el programa muy... Tengo una idea. Muy irvanado. Explicároslo tú. Sí, sí, sí. Está todo como... Lo que son los módulos. Sí. Porque los módulos... Sí. Están muy irvanados. Bueno, es que realmente aquí hay el trabajo mío de... 15, 20 años, el de pepón. Como muy comprimido. Porque tú has tratado los últimos 15 años. Digamos, solamente con las terapias o vas. Yo llevo estos... Sí, unos 15 años haciendo terapias, constelaciones. Bueno, soy maestra de Reiki. Empecé con el Instituto Internacional de Reiki. Dando cursos de Reiki, flores de Bach. Bueno, vengo de infancia con dietética, terapias. O sea, me he rodeado en el mundo de las terapias desde pequeñita. Lo que, bueno, yo inicié en la banca. Pero sí que es verdad que llevo muchos años con las terapias y con las constelaciones familiares, sobre todo los últimos años. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, como lo que a mí me hubiera gustado encontrar hace muchos años. Un programa que me uniera muchas piezas del puzzle que llevo o que he estado 20 años buscándolas. Entonces, hemos comprimido estas... Por eso hay mucho material online, para que los alumnos puedan trabajar también en casa. Pero está todo irbanado para hacer un viaje al niño, para darte cuenta de tus heridas y darte cuenta de tus limitaciones. Para, en un segundo módulo, tener el espacio de abrirte y poder expresar y poder sanar y poder sacar lo que haga falta. Llorar lo que no se ha llorado, expresar lo que no se ha podido expresar en un espacio protegido. Para después ocupar tu lugar como adulto en la vida. Cogiendo tu responsabilidad y no dejando la responsabilidad ni a la mamá, ni al papá, ni al papá Estado, ni a nadie. Ni a la pareja, ni a nadie. Tú ocupando las riendas de tu vida, ocupando tu lugar en tu vida, en tu sistema familiar, en tu pareja. Ser consciente si realmente estás ocupando tu lugar o no. Cuando tienes tu lugar, a partir de ahí, empoderarte para crear esa vida que tú te mereces. Y que aquí dentro, en nuestra alma, como chispa divina que somos, hay un anhelo. Todos hemos venido a algo. Y todos tenemos sueños. No es real que no tengamos sueños. Entonces, cuando tú quitas todo, como era la frase de Rumi, no busques el amor, sino encuentra las barreras que te alejan de él. Creo que era así. Entonces, cuando tú vas quitando esas capas de cebolla o de alcachofa, que a mí me gusta llamar alcachofa porque dentro hay un corazón increíblemente bueno. Las capas con los sobrinos y las cebollas. Exacto. Pues cuando tú vas quitando esas capas y hacemos este viaje minucioso y vamos dándonos cuenta que nos pasa, quitando capas, ocupando nuestro lugar, me empodero y ahora es, me escucho. ¿Qué quiero en esta vida? ¿Quiero vivir realmente como estoy viviendo? Lo que les pasó a mucha gente en el COVID, que nos obligó a reflexionar nuestra vida. Pero también darles las herramientas de manifestación, siendo consciente que somos energía, ¿para qué? Para que nos cuidemos no físicamente, solo nuestro cuerpo, nuestra salud, sino para que aprendamos a cuidar nuestra energía. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿De qué me alimento? ¿Qué me estoy escuchando todo el día? ¿Al que me llama? ¿Mi amiga que me llama? ¿Y todo no para de quejarse? Y estoy yo nutriéndome de esa energía o rodeándome de amigas o de personas que me dicen, venga, adelante, tú puedes, qué podemos hacer, cómo podemos? O sea, tener muy en cuenta... Decía alguien que decía, tienes mucho cuidado a mucha gente, mucho cuidado con la alimentación, mirando todas las etiquetas y luego te pones la tele. Claro. Y te haces... Entonces, lo que te metes por aquí lo vigilas, pero lo que te metes por aquí o por aquí te da igual. Claro. Te vas a malnutrir, te va a dar algo. Por eso te decía, Miguel, que lo que nosotros queremos intentar con este programa es dar una mirada lo más completa posible para que las personas que vengan tengan toda esa mirada amplia. No solo ni de constelaciones, ni la alimentación, ni desde la psicología trans... Que sea un paquete, sí. Claro, que sea un paquete y sean conscientes que también somos energía. Ya. Que somos esa alma encarnada en este avatar, pero que somos energía y que realmente tenemos que aprender la pura. Pero no tenéis ningún tipo de terapia, ¿no? Por ejemplo, una terapia de fuera de electromagnetismo, inclusive... No, nada, no terapia ninguna. Haremos meditaciones, visualizaciones, la terapia gestal, las constelaciones, la mirada sistémica, física cuántica... O sea, vamos a utilizar esas herramientas, pero no es que vamos a enseñar. Nada por la específica... No, vamos a, a través de esas herramientas, hacer ejercicios y dinámicas, porque los cuatro fines de semana van a ser totalmente experiencial. O sea, no nos vamos a sentar y vamos a escuchar al profe que nos dice... No. Para eso está la academia. Para eso está la academia. Para no perder tiempo. Los vamos a meter y los vamos a sacar de su zona de confort. Vamos a ir a trabajar. O sea, el día ese que hacéis de un fin de semana es un día completo, entonces... Sí. Sí. Un día de tarde, todo el sábado, y domingo hasta mediodía. Todo vive dinámica tras dinámica tras dinámica para vivir, experimentar, sentir, compartir... Y pues eso. Qué bueno. Sí, sí. Lo bueno. Y en este día que vamos a hacer de puertas abiertas, pues también va a ser experiencial. Sí. Oye, y otra cosa, un pequeño detalle. ¿Cuánto vale el curso? Ah, eso lo explicamos en la entrevista. ¿Lo explicáis en la entrevista? Sí. Muy bien. Sí. ¿No tenéis el precio establecido? Sí lo tenéis establecido, pero no lo explicáis. No. El que quiera saber, que llame. Que llame, claro. Vale. Sí. Porque además... ¿Es una buena idea o no? Sí. ¿Tú crees que sí? Sí. Sí, porque le damos el valor que realmente tiene a este programa. Y si alguien no califica ya, ¿para qué le va a explicar? Para qué vamos a explicar más. Vale. Claro, porque yo en la entrevista le explico con mucho más detalle todo el programa, todas las lecciones, en qué consiste, todo lo que te llevas... Y si el tío está bostezando, dice... Bueno, y respecto a lo que dices, Miguel, hay una entrevista previa, porque queremos ser muy honestos. O sea, para la persona y para nosotros. Queremos trabajar con un grupo que vaya en la misma dirección. Homogéneo. Homogéneo. Por lo tanto, hemos hecho varias entrevistas, que hemos hecho muchas, pero alguna... ¿La hace y los dos las entrevistas? A veces, principalmente yo. Principalmente las hace él, pero la persona a lo mejor está buscando algo que no es realmente esto, o está en un momento vital que esa persona no puede hacer este, no es el momento, entonces... ¿Vital te refieres porque está en mitad de un proyecto muy tal? Sí. Entonces ya no vendría, ¿no? Si está liado con una cosa o sí. No, o a lo mejor en una situación que está tomando mucha medicación, está tratada, está muy medicada y no puedes profundizar de la misma manera. Entonces es un ejemplo, pero hay otros ejemplos, porque obviamente cuando inviertes en ti y en un programa de este tipo necesitas también tiempo para trabajarlo. O sea, queremos personas comprometidas. Sí. Que realmente haya un cambio. Entonces, que por eso la entrevista y al final de la entrevista se dice realmente el precio. Pero que cuando, yo lo he experimentado, cuando algo te vibra aquí dentro y lo sientes, damos formas de pago y facilidades para que el dinero no sea una limitación. Y por el otro lado, cuando la persona ve que lo necesita, si no lo tiene, lo pinta... Busca la manera. Busca la manera. Y nosotros ayudamos a que realmente también facilitarlo. Claro. Oye, pues esto os cambia la vida, ¿no? Porque esto no es una cosa puntual. Esto lo vais a estar haciendo. Claro. Es montar una escuela. Sí. Es un sueño que tengo desde hace años. Qué bueno. Montar una escuela, ¿eh? Y ahora se está materializando. Qué bueno, qué bueno. O sea, que igual que congreso, que lo materializamos con una piedra, ¿verdad? Cada uno. Sí, de verdad. Ahí tengo las chapitas. Es otro no te dio las chapitas. Pues esto es también otra visión de materializar un proyecto más a largo plazo, ¿verdad? Pero que tenemos la capacidad de crear, de materializar. Sí. Y es otro ejemplo más. Qué bueno, qué bueno. Y realmente era un sueño mío también. Sí, sí, sí. Cuando nos conocimos hace tres años... Bueno, el hijo tiene que ser de los dos, si no nos vamos bien. Sí, sí. Y nos conocimos y los dos teníamos este sueño, ¿no? Yo, en mi caso, tenía un sueño. Siempre he tenido un sueño. Sí. Que es crear una escuela de crecimiento personal para ayudar a los seres humanos a aliviar el sufrimiento humano. Y también tenía un sueño, que se está haciendo realidad. Que yo tenía el anhelo de colaborar con el que fuera mi pareja. Y que, aparte de crear un proyecto exitoso, crear una forma de vida con esa persona. Qué bueno, qué bueno. Entonces, pues bueno, nos juntó la vida, nos juntó la vida y nosotros... En un taller de constelaciones de ella. En un taller de constelaciones. Tú fuiste el taller. Sí. Yo lo constelé. Yo lo constelé. Y... Lo constelaste bien. Lo constelé muy bien. Lo constelé muy bien. Sí, sí. Para saber si era el adecuado. Y bueno, que también es una parte que enlazamos con el empoderarnos y el crear nuestra vida. Porque yo sabía que ese sueño estaba dentro y que yo quería conseguirlo y que lo iba a conseguir. Y tenía El Poder de la Intención de Juan Dyer, el libro El Poder de la Intención, que es increíble, donde tú pones la intención y vas trabajando de todo aquello que te aleja de ti, que es lo que trabajamos en el programa, para ir hacia donde tú quieres ir. Ok. Y por eso para nosotros esto es muy importante, porque los dos tenemos ese anhelo de servir. De servir. De servir y poder aportar con nuestra experiencia, pues ayudar a otras personas, ¿no? Si te sirve de algo, mi propia experiencia, yo siempre he trabajado con mi pareja y la verdad es que es un lujo. Es un poco como decir trabajar desde casa, que también es otro lujo, una cosa como son. Luego uno, a ver, la hierba siempre es más verde al otro lado, te dicen, ¿no? Porque estás mucho tiempo en casa y, oye, a veces anhelas decir, oye, es que sí, o por ejemplo, gimnasio. El gimnasio lo tienes en casa, no vas. No sabes. Si te obligas, pues sí, vas al gimnasio. Exacto. Pero hay cosas como esto, de trabajar con la pareja, que son, la verdad es que son fundamentales y unen un montón, un montón. Exacto. Supongo que como todo, ¿no? Depende de con quién hables, te dirá una experiencia u otra. Sí, sí, sí. Y bueno, madurar también es vivir. Y si no vives la experiencia, nunca lo vas a saber. Está claro. Y yo siempre le digo, yo me quiero morir de alguna manera diciendo, he experimentado, me ha atrevido, me ha funcionado, no me ha funcionado. Pero si hay ese anhelo, ir a por él, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Para vivir una experiencia humana. Sí, sí. No, ni menos. Sí. Muy bien, pues queda algo por comentar, un poco del curso y tal, o bueno, que la gente para apuntarse es lo que has dicho antes, ¿no? Sí, o escribir directamente o a través de instituto happyheart.com. Vale. Happy Heart es corazón. De corazón, sí. De corazón, sí. De corazón, sí. De contento. De contento. De corazón. Vale. Esto yo creo que es importante. Sí, coméntalo, coméntalo, por favor. Vale. Bueno, claro. Sí. ¿Para quién es este programa? ¿No? Porque lo que decíamos al principio, ¿para quién es? Pues, por ejemplo, hay personas que son conscientes todavía de que hay aspectos de su infancia que les condicionan en su día a día, en sus relaciones, ¿no? Con su familia, en la manera como reaccionan, la manera como hablan, en ciertos momentos, ¿no? Pues, poder ayudarles a identificar qué situaciones del pasado son las que le están limitando en sus relaciones hoy. Sí, ya. Por ejemplo, dime. Un paréntesis. Para muchas mamás o papás, como yo, que te das cuenta cuando ya llevas una trayectoria y eres un poquito consciente, que sin querer, con tus hijos, repites los mismos patrones y dices, yo eso jamás lo haré en la vida. Lo que me hizo mi abuela, lo que me hizo mi madre o cómo, no lo haré en la vida. Y te ves a ti misma, siendo consciente, repitiéndolo y sin poder cambiarlo. Porque hay esos patrones, esa reacción inconsciente que viene de atrás. Para ese perfil de público, yo, como madre, me veo, aun siendo consciente, sin querer repetir ciertas cosas, ¿qué las repites, no? Pues, ahí vamos nosotros. No el hijo es el que se tiene que trabajar, es el padre, es la madre que tiene que ir a su infancia. Bueno, el que repite los patrones. Claro. Bueno, es que eso que he comentado antes de mis padres y tal, digo, es que a veces me pasa igual a mí también. Claro. Digo, estoy repitiendo. Estoy repitiendo, estoy repitiendo. Claro, porque hemos aprendido por imitación. Claro. Claro, era el ejemplo. Somos como bonitos de repitación. Efectivamente. Como tía del palo, sí. Sí, pues para ese perfil, pues también es muy indicado este programa. Para el papá y la mamá, que se vea repitiendo patrones, que se vea repitiendo reacciones, que no quieres reaccionar y te salen porque son innatas, porque están ahí grabadas. Para ese perfil también es muy indicado este programa. Para personas que quieren mejorar su autoestima, la confianza en ellas mismas, ¿no? Como que se sienten inseguras, que lo comentábamos al principio. También es ir a las raíces de esa falta de confianza en ti, para poderlo transformar, que tú puedas caminar por la vida de forma más segura, con más confianza en quien eres. Claro. También para todas aquellas personas que han hecho mucho trabajo personal, han hecho terapias, han hecho muchas cosas, pero tienen aquí el rumrum de, jolines, esto se me vuelve a repetir. ¿Por qué esto se me vuelve a repetir? Ahí entra la mirada de las constelaciones. Ok. ¿Qué estás cargando para que eso se vaya repitiendo en el transgeneracional en tu vida? O que observas que a ti te ha pasado lo que le pasó a tu abuela o lo que le pasó a tu bisabuela, eso es sistémico casi seguro. Entonces eso, con la mirada sistémica de las constelaciones, podemos trabajar también. Ahí se puede trabajar. Qué bueno. Yo creo que es en España que la gente no hace mucho estas cosas. O sea, yo en Argentina todo el mundo va psicólogo, todo el mundo va, todo el mundo tiene un apoyo externo, ¿verdad? En la Argentina. Bueno, allí las constelaciones son, bueno. Son brutales allí, sí. Sí, sí. Y aquí constelaciones, te diría, bueno, el público que nos está escuchando ahora seguro que se las conoce, porque el público adulto, ¿no? Pero, pero ¿cuánta gente las conoce? Gracias a la serie Mi Otra Yo, gracias a la serie Mi Otra Yo y la segunda temporada de Netflix, sí, ha abierto. Ah, qué bueno. Sí. Hay gente que va escribiendo y va, ostras, he visto en una serie esto de las constelaciones familiares. Yo las hice una vez con una chica argentina, me quedé alucinado, alucinado. ¿Sí? Alucinado. ¿Representaste? ¿O constelaste? Yo solo con ella. Individual. Ah, pero no en grupo. No en grupo. Sí, pero me habló de las, bueno, en este caso de las mujeres de mi vida y las vi a las cuatro y vi la función que había hecho cada una conmigo y yo con ellas, ¿no? Y bueno, inicio a llorar y bueno, 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 madre mía. Es muy profundo. Madre mía. Equivale a muchas horas de terapia, una constelación. Ni te cuento. Sí. O sea, pero que me quedé encantado, de verdad. Y desde entonces lo recomiendo a la gente, por supuesto. Sí, sí. No sé si tú crees algún perfil más. Bueno, yo creo que, bueno, también personas que quieran cambiar su vida, ¿no? Transformar su vida. Vamos. Que tienen limitaciones con el dinero, tienen limitaciones con la abundancia, con la profesión, que no acaban de encontrar su propósito de vida, ¿sabes? Que no se acaban de ubicar. Sí, sí, sí. También es ideal para eso. Porque ahí, trabajando la falta de merecimiento, la falta de dignidad, pues tú te vuelves más abundante. Porque si yo recupero mi merecimiento de lo bueno, de la salud, de la felicidad, de la abundancia, pues también voy a traer eso, ¿no? Claro. ¿Sabes? Entonces, si yo me merezco lo mejor, también voy a traer a parejas mejores, ¿no? Claro. Si yo tengo un patrón de desmerecimiento, pues voy a traer personas que me van a machacar, probablemente, ¿no? Como para repetir el patrón, la profecía que se autocumple, ¿no? Con los porcasos. Pero eso hay que ir a esas creencias que están, esos programas que están en la raíz, y tratar de transformarlos, sanarlos. O sea, como dicen, el que no sabe dónde va, ya ha llegado, pero el que si ve que no ha llegado todavía, también. También, también. También, también. Y cuanto más te conoces a ti mismo, yo creo, creo, creemos, que más te acercas a tu propósito. Claro. O sea, el camino del famoso es que mi propósito, ¿cuál es mi propósito? Conocerte a ti mismo, ¿no? Yo creo que es lo fundamental. Y que menos, de que menos, de que menos estarás de acuerdo en tener un poco de tiempo contigo mismo, ¿no? Totalmente. Porque es que si no, estás entretenido todo el día, y al final... Realmente, nosotros, en el programa, también le damos un aspecto, le damos mucha importancia a la parte espiritual, de estar contigo, de tener esa práctica diaria, de parar, de respirar, de observarte. Vamos a darle mucha importancia, porque eso lo tenemos integrado en nuestra vida. Y nuestra vida ha mejorado, también, teniendo en cuenta esa parte espiritual que realmente somos. Perfecto. Pues, chicos, ya sabéis, yo creo que es para mucha gente, le va a ir muy bien a mucha gente. Sé que, bueno, conozco más a Pepón que a Nekane, ¿no? Yo sé que lo van a hacer, y lo va a hacer muy bien. Pepón lo hace todo muy detalloso, muy excelente, mucha excelencia diría yo aquí. Es verdad que son muchísimos años de crecimiento personal los que sumáis entre los dos cuarenta y pico años de... Imagínate. Imagínate, ¿no? Sabéis hinchar entre los dos, ¿no? Así que yo creo que esto va a ser, va a ayudar a muchas personas, y aquí lo tenéis. Yo, a ver, esto es, esto es, spoiler total, publicidad pura y dura, pero porque sé que va a ir bien, lo tengo muy claro. Y pueden ayudar a mucha gente y lo van a hacer. Así que nada, pues, oye, pues muchísimo éxito, os deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y bueno, ya nos iréis contando en otro programita a ver cómo va, y anécdotas y cosas de esas que también gustan, ¿vale? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Realmente es otra faceta mía también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aparte de las otras. Las otras, ¿verdad? Esta es mi esencia, de verdad, ¿no? Aparte de investigar, esta es mi esencia, que siempre ayudará a los demás. Pero te gusta lo otro también, investigar, ¿eh? Lo otro me encanta. Lo otro me encanta, hay que hacer un parón de investigación. Sí, claro. Porque estoy con esto. Sí, sí, sí. Pero realmente mi anhelo es ayudar. O sea, de hecho, investigar es para ayudar. Sí, sí, sí. A mi conciencia. Bueno, es lo que yo decía el otro día también. A mí me gusta dar. Claro. Entonces, para dar, tengo que tener. Y para tener, pues tengo que investigar y qué es lo que me gusta de investigar. Contarlo luego. Claro. Dárselo a la gente. Es lo mismo. Servir. 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 Y servir desde el corazón. Que eso es una de las cosas que también nosotros es fundamental. Servir desde el corazón. ¿Has estado bien, Decané? He estado muy a gusto. Qué bueno. Gracias a ti, bonita. Gracias. Gracias, Pepón. Venga. Gracias, Miguel. Hasta luego, amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video.